¡Aplausos! 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 como la luz de la vida, alegría, un bañazo de vida, alegría, que es un relojito de la sanceta nueva, serena, que es un relojito de la sanceta nueva, alegría, un saludo de vida, alegría, que es un relojito de la sanceta nueva, alegría, un saludo de vida, que es un relojito de la sanceta nueva, alegría, un saludo de vida, que es un relojito de la sanceta nueva, alegría, que es un relojito de la sanceta nueva, alegría, ¡Gracias!